y la verdad que queríamos el día de hoy pues buscar el primer lugar y bueno la idea era estar con los corredores más fuertes ahí en la punta de carrera logré soportar el ritmo que puso marcón bastante fuerte en la subida y ahí pues gracias a dios se nos da el primer lugar la verdad que hemos venido ahí buscándolo hicimos segundo en en duras y la semana pasada hicimos cuartos queríamos ganar y que hubo un rufo bastante importante para agrupados y para mi persona que después de la caída pues esto me da más confianza y yo creo que ahora pues seguir trabajando para enfrentar lo que viene pareciera federico que ya ha logrado superar por completo todo lo que fue en ese momento la caída si no hemos venido trabajando muy fuerte desde el centroamericano hemos estado ahí metidos como te digo hemos estado cerca de buscar el triunfo y bueno gracias a dios se nos da hoy aquí en la soledad un recorrido bastante duro el calor la verdad y bueno la verdad con dos corredores bastante fuertes como caso de de john marconi que pues veníamos ahí colaborando el interés de ellos por pareja el interés mío por individual y la verdad que bastante bueno federico primer triunfo esta temporada o sea le costó prácticamente cuatro meses encontrarse con con triunfo en esta temporada si la verdad que sí nos ha costado bastante ya hemos estado ahí tenés razón hemos estado muy cerca hemos estado en segundos estuvimos ahí este igual manera en lo que ha sido cross country es centroamericano estuvimos en panamá igual 23 de segundo ahí perdiendo un correo con palo vargas y bueno hemos estado ahí hasta el día de hoy pues gracias a dios se dar triunfo la que donde como define la soledad o sea al final es por lo que logra acomodarse con los dos de economy cuando vio a los individuales rezagarse la soledad seleccionó tanto fue la temperatura que al final influye en realidad fue la soledad a la que la que seleccionó la carrera ahí aceleró un corredor como marconi estrada venía bastante bien fui con ellos les colabore y la verdad ahí fue el de sí la diferencia y al final pues seguimos colaborando contigo para mí era muy importante llegar con ellos ya que yo ni han dividido a ellos en parejas y ahí se nos da el chufo este era acompañando acompañándome de daniel castro pescado y mi persona como cataloga la competencia probablemente que dos de ustedes dos de los máster más más fuertes que hay siempre peleando las primeras posiciones y ahora se unen si la carrera salió bastante movida en con esta vuelta que le hicieron aquí por la playa y ahí se hizo un corte y él y yo logramos quedarnos ahí en punta de competencia viajamos como unos 20 corredores y pudimos mantenernos en ese lote puntero como como hasta cinco kilómetros antes de empezar a subir la soledad y entonces ahí ya nos quedamos como como seis seis corredores y logramos llegar con ellos aquí a la meta y acompañarnos buena carrera como siempre la soledad seleccionando mucho y luego la temperatura verdad que siempre es un factor si yo sentí bastante caliente este la parte de puntadilitas y después hasta camaron al ahí la temperatura fue bastante bastante fuerte pero ahí lo que hicimos fue regular para para no que no se nos cayera mucho las fuerzas y poder llegar con bien aquí a la meta pues sí sí exacto queríamos de salida proponer a ver cómo se seleccionaba el grupo de la categoría mixta entre mi compañero luis y baja que hizo un excelente trabajo este guarda y yo siempre rueda de él haciendo un trabajo de equipo como se debe hacer de principio a fin y después en la carrera la seleccionamos cuando íbamos en los primeros que cinco kilómetros después de ahí agarramos nuestro propio ritmo y llegar en solitarios a la meta que era nuestro objetivo adriana de acuerdo a la topografía desde el punto de vista de bicicleta había algo en particular que ayudar a la 29 o no por supuesto la 29 en este tipo de terrenos hacía mucho la diferencia personalmente yo me siento muy bien cada vez me gusta más la bicicleta 29 me siento muy bien en ella y por supuesto es un avance que necesitamos tener verdad y la verdad que me siento muy bien con mi bicicleta scott 29 sí bueno gracias a dios ganamos desde un inicio venía con la mentalidad de de tener como un como un pique por decirlo así con las con los mixtos gracias a dios este logramos y una carrera sumamente personal en la que venía exigiéndome bastante y previo a la preparación también del panamericano en puebla hablemos de ese panamericano cómo va se correrá a mucha altura más de dos mil metros natalia que ha estado haciendo específicamente para poder compensar un poco esa altura sí bueno he estado entrenando gracias a dios en cartago es tiene altura ha estado entrenando por el cerro de la muerte y vamos a un día lo mejor como siempre ya con todo el orgullo representar a nuestro país va a ser las dos pruebas ruta y crono solo crono voy en las dos pruebas el jueves dos compito una contrarreloj y el sábado cuatro la ruta cuántos kilómetros 20 kilómetros sí bueno la ruta todavía no está en la página no sé la organización pero sí he estado buscando lo que he visto son vídeos pero pero sí sé que son a 2500 de altura y la verdad es que es una carrera muy exigente sabemos que un panamericano es una carrera de alto nivel cambio de técnico regreso con andrés brenes que siente que ha logrado retomar bajo la tutela del sí la verdad es que sí estoy súper contenta y agradecida con andrés brenes que él es una persona que me conoce bastante y me extendió ahorita la mano antes del centroamericano y hemos venido trabajando y gracias a dios hemos mejorado sí bueno creo que al principio la carrera fue un poco fue un poco más tranquila uno tras que otro ataque pero bueno gracias a dios ya cuando llegamos a la soledad las fuerzas dieron para ir ahí tratando de sacar un poco más de diferencia federico salió con nosotros y también nos colaboró tal le convenía porque se guindaba con nosotros y marconi venía bastante fuerte también hablemos desde la competencia como tal que que seleccionó más allá de la soledad fue el ritmo fue un poco el tema del ascenso de la fuerte temperatura que siente no creo que la la soledad es una carrera que que prácticamente en esa cuesta define a las parejas creo que el nivel entre las parejas tiene que estar muy muy similar que los dos andan bastante bien bueno gracias a dios hoy marconi anda bastante fuerte yo puede estar con él coronamos arriba al alto creo que ya eso nos sumó unos segundos y ya cuando llegamos al plano bueno con federico y mi persona y marconi empezamos a voltear los los dos bueno esa esa parte después de la soledad la travesía agarrar entre tres personas tres ritmos haciendo relevos me parece que eso colaboró al final para para ampliar la brecha con respecto a los que les perseguían sí creo que eso nos favoreció bastante verdad porque sabemos que atrás venían bueno tal vez dos o tal vez hasta dos parejas y también que veníamos con con rabia y que venían atrás que sabemos que ellos tal vez podían estar ahí entonces las demás parejas tenían que venir un poco más cuidándose también verdad yo y Gracias por ver el video.